Música Música Ven a prenderme el foco Vete para el asado Que arroz con camarón Que arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Que arroz con camarón Queremos calor, la comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con canaro Con, 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 arroz con canaro Marisquito, marisca, yo no te cambio por nada Yo te como de este niño, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con canaro Con, 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 arroz con canaro El arroz con canaro, queremos calor Queremos calor, la comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con canaro 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 Go, 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 arroz con canaro Go, 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 arroz con canaro Go, 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 go